Corte informativo Notimex El director general de Pemex, Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, aseguró que no hay escasez de combustible, ya que a nivel nacional hay reservas para más de seis días. Busos rusos localizaron los restos del avión militar que se estrelló la víspera en el Mar Negro, a 30 metros de profundidad y a unos 1.700 metros de la costa, mientras las autoridades descartaron un atentado entre las causas de la tragedia. Iniciaron los trabajos de remoción de escombros y rehabilitación en el terreno en donde se encontraba el mercado de pirotecnia de San Pablito, en el municipio de Tultepec, donde se registró una explosión el pasado 20 de diciembre. Interjet informó que la medida de las autoridades aeronáuticas rusas en torno a la inspección de los aviones Superjet 100 no tiene relación alguna con el accidente ocurrido a un avión Tupolev 154 en el Mar Negro, como se ha comentado. Asediada por medios de comunicación, la familia de Rubí y Barra García llegó al predio localizado a un costado de su propiedad, en la Comunidad de La Joya, para celebrar la misa oficiada por el sacerdote de la localidad. Del narrador y cineasta chileno Alberto Fuguet, narrador explosivo, punzante y audaz, traducido al inglés, finlandés, polaco, italiano, alemán, danés, coreano y portugués, está en México con su obra literaria Juntos y Solos, como novedad del cuarto trimestre de 2016. El mariscal de campo de Raiders de Auckland, Derek Carr, se someterá a una operación luego de sufrir una rotura de peroné durante el partido por la semana 16 ante Potros de Indianápolis. Notimex. Comunicación normal.